En estos años de crisis hemos ido adoptando diversas medidas que desde luego yo creo que han mostrado la eficacia de la política fiscal para atajar las crisis económicas y yo creo que no hay ninguna duda de que las medidas que se han puesto sobre la mesa han contribuido a mitigar los efectos, no de una crisis, sino de una sucesión de crisis sobre lo que es el crecimiento económico, sobre la renta de los hogares y las empresas y sobre el empleo. Pero ya ha llegado el momento de ir retirando esas medidas y lo que AIREF ve es que una vez que ya se hayan eliminado completamente las medidas que se han ido adoptando durante estos años, el déficit se estanca en el entorno del 3% y eso implica que el ratio de deuda se estabiliza ligeramente por encima del 100%. Eso a nadie se le escapa, que es una situación que nos pone en una posición vulnerable en cualquier contexto y mucho más en el contexto actual de endurecimiento de las condiciones monetarias y de las condiciones de financiación. Pero más allá yo creo que es necesario abordar la situación fiscal con una perspectiva de medio plazo y lo que vemos es que el mero envejecimiento de la población, hemos hecho una opinión en ese sentido, una evaluación, el mero envejecimiento de la población, como digo, supone una presión al alza en el gasto, no solo del gasto en pensiones, sino también del gasto en sanidad y en cuidados de larga duración. De manera que el ratio de deuda no solo se estabilizaría, sino que iniciaría una senda ascendente. En ese contexto cobra especial protagonismo la idea de que hay que planificar, ir viendo las distintas alternativas que tenemos para hacer la deuda sostenible sin descuidar, por supuesto, el crecimiento económico.